Y bien empezamos a la primera conexión, la conexión extrema con Enzo Rubio y él nos va a estar comentando sobre un deporte extremo que tiene tres modalidades muy interesantes dos de agua y uno de tierra, o de grama. Bienvenido a las cámaras de WebTV, Enzo, contame, al fin te podemos tener en nuestro programa y nos trajiste todos los juguetes y estamos muy interesados y muy emocionados que nos contés sobre el Kitesurfing. Bueno, como aquí les traigo, les traigo una tabla de Kiteboarding, una tabla de Kitesurfing y les traigo una tabla de Kite Landboarding. Y aquí vamos, en este programa vamos a explicar todo lo que eso significa y las demás cositas que se ocupan para el Kitesurfing. Vaya, empecemos por el Kitesurfing que es por excelencia el nombre que todo mundo está dominando y contame, ¿cuándo ocupas esta tabla, el boarding o el surfing? Bueno, especialmente el Kitesurfing, es como surfing lo puede indicar, es para olas. Entonces ocupamos este tipo de tablas que se llaman unidireccionales porque solo puedes ir en una dirección y lo especial de esta, a pesar de que la tabla es del mismo shape de una de surf, es que tenemos estos pads, estos pads nos ayudan con mucha mejor tracción a la hora de cruzar la ola. Luego, esta que es, digamos, la más utilizada y por excelencia la que se ocupa en las competencias, es una tabla de Kiteboarding, como pueden ver, y es igual de ambos lados, por eso se llama Twin Tip. Twin Tip significa que las dos puntas son idénticas y eso no sirve porque vamos en una dirección o en la otra sin cambiar de posición el cuerpo, en cambio en esta, como va en una sola dirección, el cuerpo tiene que cambiar de posición para avanzar. Lo lindo de esta y lo emocionante del Kitesurfing es que con esta es mucho más resistente, algunas son hechas de fibra de carbón, entonces podemos saltar, puedes saltar altísimo, caer, o puedes cruzar olas también si querés, pero también puedes andar en cualquier parte donde haya, aunque sea un charquito de agua, porque si ven, vemos la parte de abajo, las guías, que son lo que te dan tracción sobre el agua, son bien pequeñas, sin embargo, tenés muy buena tracción. A ver, y si alguien quiere agarrar clases contigo y no sabe nadar, nos vamos a Landboarding. Sí, exacto, la tercera modalidad, que es lo más nuevo y lo que está realmente en auge, es este tipo de tablas, que como ven, son para tierra, que también tienen subbindings, para que tú puedas meter tus pies y estar muy seguro, son también muy resistentes, y sobre todo esto te permite, le permite a la gente que ya tiene experiencia con su, con tablas de, con tablas de skate, todos los patineteros que alguna vez fueron y demás, la misma, la misma experiencia que tuviste con la patineta la tenés con esto. Ahora, yo puedo empezar mis clases en grama o en arena contigo acá, y después pasar al surfing. Así es. Así debería ser mejor el ciclo. Mira, digamos que la magia del deporte está en la piscucha, ahí está toda la fuerza. Ya lo que haces con la piscucha, ya cuando la piscucha te empieza a mover, lo que con, digamos que tu embarcación, ya la elegís vos. Ok. Si sos, si fuiste bueno en patineta, si anduviste patineteando por aquí todo el escalón. Sí, todo el paseo. Todo el paseo, escalón. Entonces, sería mucho más fácil comenzar con esto. Ya para terminar, ¿cómo nos podemos conectar contigo? Sabemos que en Facebook estás conectado, pero también tenés tu página en YouTube. Fíjate que nos pueden buscar en YouTube poniendo Kitesurf, se escribe K-I-T-E, Surf El Salvador. Ok. O si no, lo más fácil sería en Facebook poniendo Kitesurf El Salvador y les va a aparecer el grupo donde estamos todos. Y dentro del grupo van a poder ver, entre otras cosas, los horarios de las clases, cuánto cuesta, qué se necesita, video, fotos, los trips, demás. O sea, ahí está todo. O sea, Facebook hoy es para todo. Gracias, eso te felicitamos. Seguimos con más en la web, acá en WebTV.